¿Por qué reticlar botellas, cuando podemos prescindir de ellas? Descubre la botella filtrante Brita Fill & Serve. Con su tecnología Active Select, reduce el cloro y mantiene los minerales. Un producto sostenible que te ofrece un agua de excelente sabor. Con Brita, disfruta del agua filtrada. Brita. Think your water.